...de Los Ángeles, y está dirigiendo una obra que se llama Clausila. Vamos a ver las notas, después también vas a comentar un poquito acerca de esto. Me encuentro en el Centro Cultural de la Católica. Hoy se presenta Clausila, que es la historia de dos precios rechazados que brujan su lugar en el difícil mundo de los talentosos. ¿Lo lograrán? Esta es una pellicita, que es como su historia de su vida, de su nacimiento, bueno, las que se canso ahí, vamos a ver. ¿Por qué Miki se siente rechazado que no se hace? Porque no encaja, porque no lo sabemos bien, porque es más lento. Y en este caso, hace un contrapunto con la pellicita, que se llama, imaginas, la mujer y el hombre, ¿no? En algún momento van a coincidir. Y es una obra que habla de la tolerancia, de aceptar al otro, ¿no? De hacer sus diferencias. Las funciones son este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero. A las 8 p.m. en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica. Las entradas no se encuentran en la boletería del teatro, el espacio barrio y sol, es súper baratísimo, así que todos pueden venir. Los invitamos a Clancila. Bueno, te comento un poquito, te comento, chicas, acerca de Adrián Aguita. Él viene de Los Ángeles, ha estado cuatro veces en el Perú, porque se enamoró de los actores peruachos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la gente no es muy cariñosa, ¿ya? Entonces, él vino acá y de frente, hola, hola, con beso. Entonces, dice que eso le ha servido mucho a él para aprender y eso es lo que ahora él, en sus clases en Los Ángeles, está haciendo con sus alumnos ahí. La calidez, la que el latino es un poquito más perillosa, ni señor, eso mismo. Entonces, esta obra se ha presentado ya en Los Ángeles y estuvo en cartelera mucho tiempo, después tuvo muy buenas críticas. Entonces, él vino, hizo el taller con estos chicos y dijo, yo la tengo que montar también aquí. Él solamente habla inglés, entonces, la dirección ha sido un poco complicada para estos chicos. Ellos también son bilingües, pero imagínate, ¿no? No es alejar, no es idioma, que no es tu idioma. Es que no es un pedazo, porque ya es distinto. Sí, es un señor. Está buenísima, lo que la puedes perder. Y es una obra internacional que está viendo acá un lujo. Ya lo sabes, en el Centro Cultural de la Católica. Un beso para todos los chicos, Porque en verdad la pasamos súper, súper, súper Y bueno, en todos los fines